Como saben, esta sesión es grabada para que los que no puedan asistir esta noche puedan verla luego en la plataforma. Buenas noches a todos y todas. Es un gusto encontrarme con ustedes para esta segunda asignatura de su malla curricular de este primer cuatrimestre, de la licenciatura en catequética 100% online. Experiencia que realmente es bien interesante porque ustedes tienen que suplir con su trabajo y su lectura lo que podrían hacer en un encuentro presencial. Mi nombre es María Irene Nessi. Soy hija de María Auxiliadora. Vivo en Caracas, Venezuela. Y esta para mí ya es la tercera, tercer año, empezando el tercer año de trabajar con ISCA en algunas materias. He estado trabajando con Magisterio, Historia de la Iglesia, Comunidad Cristiana. Y bueno, para mí es una gran alegría compartir con ustedes esta nueva experiencia de caminar juntos, descubriendo lo que la Iglesia en el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI ha venido diciendo. Les decía, soy hija de María Auxiliadora. Vivo en Caracas. He trabajado muchísimo tiempo en catequesis. Tengo experiencia a nivel diocesano, como directora diocesana del secretariado de catequesis, después a nivel nacional, en dos periodos de nueve años, con un intervalo de seis años. Dice, bueno, que bastante tiempo. He estado al frente del Departamento Nacional de Catequesis. Y ahora, a partir del año pasado, estoy dirigiendo el Instituto Nacional de Pastoral, que trata de hacer lo que hace ISCA, pero en una forma más amplia, no solamente en el campo catequético, sino también en el campo, en las demás áreas pastorales. Para mí es un gusto poder compartir, creo que se los dije, soy hija de María Auxiliadora, Salesiana. Vivo en una comunidad salesiana. Precisamente estoy en mi casa en este momento. Y me encanta trabajar en esta materia, me encanta trabajar en la formación, sobre todo de futuros catequetas, que es lo que ustedes están preparándose para hacer. Me gustaría, si brevemente, mientras yo hablo, me pueden poner brevemente de dónde son. En el chat, para poder conocerlos un poquito. No somos muchos, creo que lo podemos hacer pronto. Según mi lista, dos, cuatro, seis, somos ocho o nueve conmigo. Bien, ya Carlos Benigno nos dijo que era de Costa Rica, Carlos. Eddie es de Mérida, Yucatán. También Gloria es de Yucatán. Rita es de Mérida. Oh, es un grupo de Yucatán, varios. Ricardo Antonio, María Micaela, Veracruz. Y estás en Mérida. Pero este es de Mérida, en México, Mérida, en Yucatán. Bueno, un grupo como que es de Yucatán. Ustedes tienen una hora diferente de Guadalajara, entiendo, ¿no? O tienen la misma hora. En Guadalajara ahora son las ocho y media. ¿Ustedes qué hora tienen? ¿Es la misma hora? Ah, bueno, entonces no. No hay confusión, porque yo con tengo dos horas de diferencia. Hace una hora me sentí aquí pensando que era la hora. Suerte que ya me ha pasado otras veces. Y aprendí que en Google te dicen la hora en el país. Y me di cuenta que no me tocaba esperar otra hora más. Aquí tenemos las diez y media de la noche. Espero que les sirva esta hora que he propuesto. He pensado que sea miércoles, porque como empezamos un día feriado el martes, se estaban enterando. Dije, bueno, miércoles podemos comenzar nuestras clases. Si les parece bien, seguimos los miércoles a las ocho y media, ¿no? A no ser que prefieran un poquito más temprano. Yo diría que un poquito más tarde, ¿no? Bueno, encomendemos al Señor esta experiencia que vamos a hacer hoy. Y revisando el evangelio de hoy, Jesús va a su ciudad, a su pueblo, a Nazaret. Pensaba de entrar a la sinagoga y resulta que Lucas dice que lo acogieron y lo escucharon. Pero la gente estaba asombrada y de repente se escandalizó. No solamente se quedó asombrado. ¿Cómo es que hace todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado y esos milagres? Y aquí viene la gran pregunta. ¿No es hijo del carpintero? ¿El hijo de María? ¿El hermano de Santiago y José? ¿Judas y Simón? ¿Sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y todo esto les resultaba escandaloso. Y fíjense, el que se asombra es Jesús. En el evangelio de Marcos pone ese detalle. Dice, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorrían los pueblos de alrededor enseñando. El evangelio de hoy nos lo pone dura. O sea, a veces, Jesús lo experimenta y nosotros podemos experimentarlo también. Cuando vamos a anunciar el mensaje, cuando vamos a hablar de Jesús, los más cercanos se extrañan. Y de dónde, y cómo, y bueno, y su vida, y no es así, no es asado. Sin embargo, nosotros, como Jesús lo dijo en el evangelio de Juan, no es más el discípulo que su marista. No podemos hallar lo que hemos recibido, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así que, en esta asignatura, que completa, como verán, catecética fundamental, nosotros vamos a ir descubriendo que eso que hemos visto, que eso que hemos oído, que eso que hemos experimentado en nuestra vida, tenemos que anunciarlo. Y nada nos puede detener. Y lo que vamos a hacer es aprender cómo podemos anunciar, a quiénes, en qué forma, con qué recursos. Eso es lo que ya vienen estudiando, y esto es lo que queremos ver a la luz del magisterio de la iglesia. Así que, nos ponemos delante del Señor y le pedimos que nos acompañe en esta experiencia, que nos dé su mano, que nos guíe, y que caminemos con él sin miedo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí tengo dos peticiones que someto a consideración. Para mí, las ocho me gustan. Si ustedes prefieren las ocho de la noche, media hora antes, podemos hacerla muy bien. Empiezo por la hora primero. ¿Les parece las ocho de la noche? Puede ser por botada de mano, por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, evidentemente quedan las ocho de la noche. Pregunta siguiente. ¿Alguien, uno dice preferencia, se puede hacer martes? Yo no había puesto martes porque en el otro instituto donde trabajo, trabajo los martes, pero resulta que yo termino con ustedes en marzo, a primera semana de marzo, y la siguiente empiezo en el otro instituto. Por lo tanto, perfectamente para mí, no habría problema los martes, y hasta que me gusta, porque estamos más frescos y ustedes están casi que empezando semana. Bueno, ¿les parece los martes? ¿Alguien tendría inconveniente? Aquí es al revés. ¿Alguien tendría inconveniente el martes? Todos los de Yucatán prefieren lo del mar. Perfecto. Entonces ya establecido martes, nos quedan tres reuniones, tres martes. El martes a las ocho de la noche. Yo sí les voy a pedir a ustedes un favor. La semana entrante, solo la semana entrante, yo el martes voy a estar en Panamá, y tengo que dar un curso en la noche que termina a las ocho y media, que es para ustedes las nueve y media. No, perdón, las ocho y media, que es para ustedes, esperense que me acuerden, las siete y media. Entonces, yo tendría que terminar el curso y salir corriendo a la casa donde estoy para empezar la reunión con ustedes. Sí les pediría que el martes que viene pudiera empezar a las ocho y media, para que me dé tiempo de llegar a la casa. Los otros dos martes que quedan, así a las ocho. ¿Les parece bien? Ok. Gracias. Entonces, esta reunión y la semana que tiene quedan a las ocho y media. Ya está afuera. Y la otra será a las ocho y media. Y las últimas dos, dentro de quince y tres semanas, a las ocho de la noche, martes, todas las tres semanas. Muy bien. Bueno, yo quisiera, a continuación, hacer una breve introducción de la asignatura. Yo algo les dije en la bienvenida, me faltó presentar, me les pido disculpas. Quiero hacer una introducción a la asignatura. Miren, ustedes cuando estudiaron catequética, estudiaron la reflexión teológico-pastoral sobre qué es la catequesis como acción de la iglesia. Esa es la función de la catequética dentro de la teología pastoral. En reflexionar, estudiar, analizar la identidad de la catequesis, su tarea, su definición, su naturaleza, sus objetivos, las tareas, los destinatarios, la metodología, es decir, reflexionar sobre la catequesis. Pero la reflexión teológica tiene, en cualquier campo teológico, tiene dos fuentes, que es la palabra de Dios y el magisterio. En socios ahora vamos a ver cómo el magisterio de la iglesia ha ido trazando la ruta de esta acción pastoral de la iglesia llamada catequesis. Y cómo el magisterio en algunos momentos ha ido trazando el camino, abriendo senderos y otras veces ha ido ratificando, confirmando e impulsando lo que se viene haciendo. Así es verdad que a principios del siglo XX, hasta antes del concilio Vaticano II, más bien el magisterio confirmó, ratificó, reforzó la pastoral catequética de la iglesia, es decir, lo que se hacía como transmisión de la fe y doctrina cristiana, con el concilio Vaticano II hay como un giro, es decir, el concilio abre puertas, abre caminos, despeja horizontes, muestra nuevas perspectivas y va iluminando a la catequesis desde esa visión más amplia, esos nuevos horizontes, esas ventanas abiertas de las que habló Juan XXIII, para que la catequesis se empezara a revisarse y pudiera hablarse hoy de un nuevo paradigma. Estamos hablando de más de 50 años del concilio. Y vamos a ver qué ha pasado, o sea, después de una breve introducción, queremos ver qué ha pasado en la iglesia en estos 50, más de 50 años que llevamos recorriendo. Eso quiere ser esta asignatura. Para apoyarnos, tenemos unos dos, tres artículos tomados del nuevo diccionario catequético. El nuevo diccionario tiene una ventaja, que los artículos son cortos, concisos, bueno, no son cortos, pero sí son concisos, concretos, y para quien quiera hacer investigación tiene muy buena bibliografía. Entonces, vamos a trabajar tres artículos, de los cuales ya les puse dos, me falta, les puse dos, me falta un tercero. Hemos visto ya el magisterio de la iglesia, y la catequesis, les puse ya el Vaticano II y la catequesis, perdón, dos artículos, y del magisterio, la próxima semana les voy a poner la segunda parte, es decir, los documentos posteriores, y catequesis en América Latina, es el tercer artículo. pero estos artículos lo que nos van a hacer a nosotros es ayudarnos a la visión de conjunto. En la primera parte de los documentos anteriores no vamos a leer los originales, sería interesante quien quiera hacer una investigación ya para un trabajo más profundo, pues, tendría que acercarse a los documentos tanto de San Pio X, de Pio XI, y Pio XII, pero, y de Benedicto XV, pero nosotros no vamos a hacer eso, obviamente, nosotros lo que vamos aquí es darle una mirada a cómo en el siglo XX, con San Pio X, empieza una mirada sobre la catequesis desde los documentos magisteriales que van precisando la naturaleza, el destinatario, la acción catequética, y van actualizando, recogiendo lo que venía desde el concilio de Pio XIII. Cuando lleguemos al Vaticano II, que ya les toca esta semana, sí ya nos acercamos a los documentos. El artículo que les puse Vaticano II en la catequesis es sumamente interesante, es una síntesis que realmente les dice a ustedes cómo un concilio que no habló de catequesis ha sido decisivo para toda la iglesia obviamente, pero para la catequesis lo interesante es que no la nombró sino dos o tres veces, casi que están todas las citas ahí, pero ha sido decisivo para ese gran cambio que todavía no ha terminado de cuajar, digamos así, todavía está buscando caminos y perfilándose cada vez más. ¿Por qué les digo yo lo del Vaticano II? En el artículo me encantó realmente porque es una síntesis extraordinaria de lo que yo muchas veces he explicado en otras palabras sencillas. Vaticano II nos abrió a nosotros con esa intuición del Espíritu Santo que movió a Juan 23 a convocarlo y luego esa luz especial que actuó sobre los padres conciliares era un concilio que no tenía intención realmente aunque Juan 23 quería que fuera renovador los padres conciliares no estaban muy convencidos de eso ellos pensaron en una síntesis resolvemos perdón en una sesión resolvemos resulta que en la primera sesión se dio así que diría un carpetazo a todo lo que había y dijeron no, no por aquí no puede ser hay que revisar los documentos y fíjense que el único documento que se aprueba en la primera sesión es el de la sacrosanto un concilio sobre la liturgia porque ahí había ya un camino recorrido desde principios del siglo sobre todo con el movimiento litúrgico que pasa de algunas abadías benedestinas había ya un campo de inquietud de preocupación por la liturgia y era un tema que podíamos decir que estaba bastante maduro para para ser aprobado lo interesante es que se aprueba esta constitución y le faltan dos grandes pilares que es el de la revelación y el de la iglesia pero es que ambos documentos el de la revelación de Iberbo y el de la iglesia Lumen Gentium tenían que revisarse los padres conciliares no votaron a favor de esos documentos y se pide totalmente una reforma de ellos un cambio total de ellos pero va a ser la de Iberbo la que va a dar el gran giro va a ser la de Iberbo la que avanzando sobre la definición que ya traía en una constitución sobre la revelación del Vaticano I finales de no última cuarto de siglo XIX había empezado trabajar el tema de la revelación no lo pudo terminar y se había quedado en la revelación como transmisión de doctrina pero el Vaticano segundo en la de Iberbo nos va a decir ya desde el número dos Dios movido por su bondad y sabiduría quiso revelarse revelarse a sí mismo a los hombres y el misterio de su corazón ¿no? de su plan de salvación entonces esto que parece una cosa de bueno y cuál es la diferencia es la gran diferencia ¿no? es la gran diferencia ¿por qué? porque ya Dios no nos revela cosas que tenemos que saber el Vaticano segundo profundiza el misterio de Dios y dice Dios se reveló a sí mismo Dios nos dio con sus secretos Dios nos abrió su corazón Dios invitó al ser humano a participar de su intimidad eso cambia todo cambia la catequesis cambia la predicación cambia la acción misionera ¿no? y cambia la vida de la iglesia en esta primera semana después de mirar un poquito los primeros documentos yo quiero que ustedes profundicen estos documentos dos habría que trabajar otros dos más pero yo quiero que trabajen de Ibergo en el capítulo uno y en el capítulo dos la transmisión para ver qué y el último capítulo sobre la divina revelación en la vida de la iglesia que es hermoso no solamente leer la síntesis y la explicación y la reflexión sobre lo que ha sido el Vaticano II sino saborear el documento y descubrir lo que descubrieron los padres conciliares qué significa que Dios se revele a sí mismo tiene una las comparaciones que usa son hermosas en el número 3 Dios habla a los hombres como un amigo a su amigo y pone la cita de Moisés y de los profetas Dios nos habla por medio de palabras y hechos íntimamente ligados y ahí está la clave de la acción catequética entre otras cosas de todo lo que es la iglesia porque es la dimensión sacramental de las palabras en la que se une la palabra que explica la palabra que es eficaz la palabra que realiza la salvación con el signo con el hecho donde Dios se manifiesta bien este es un poco el resumen que quería hacerles de esta primera parte el otro texto brevísimamente agentes va a ser fruto del texto de divina revelación ¿por qué? porque si Dios se da a conocer a sí mismo la misión de la iglesia es dar a conocer o sea ser mediadora para que Dios que quiere abrirnos los secretos de su corazón pueda seguir hablando con la humanidad y entonces en los números que les puse yo 12 al 15 si no me equivoco al 16 nos habla del testimonio de la evangelización como la acción de proclamar el mensaje de Jesús y luego aquellos que han recibido la palabra el camino que tienen que hacer el catecomenado para fortalecer para desarrollar esa fe inicial y mediante los sacramentos de la iniciación formar parte de recibir la gracia de adopción y formar parte de la iglesia hoy en lenguaje de aparecida diríamos llegar a ser discípulos misioneros bueno esta es un poco la introducción a nuestra materia yo les puse dos ejercicios o sea una actividad y un foro en el foro perdón en el foro les pido que reflexionemos un poco sobre esto que estamos hablando de qué significa la Dei Verbum para nosotros o sea qué sentido tiene la palabra de Dios y por qué podemos decir que renueva la acción catequética que influye creo que todos han descubierto cómo se entra en la asignatura en el tema primero los documentos del magisterio hasta el concilio y la identidad de la catequesis ustedes hacen clic en en el link que está debajo de la vista de San Pedro y la plaza y entonces les aparece una cosa que se llama libro entonces ahí van teniendo página por página videos textos y explicaciones de los que van haciendo la actividad la primera es responder a tres preguntas que les puse que tienen que ver con la lectura que han realizado acerca de que nos deja los documentos primeros la segunda pregunta tiene que ver con la la segunda pregunta tiene que ver con la de Iberbo y la tercera con la renovación de la catequesis ustedes descargan ahí en la actividad tienen la hoja de trabajo ahí mismo van a responder en los espacios que les puse la primera es ya me acordé la primera es el encargo los documentos los magisteriales anteriores al concilio cuatro que papa los escribió y brevemente en ese cuadrito de que trata o sea a que hacer referencia pero muy brevemente solamente unas tres cuatro líneas como para recordar de que trata el documento la segunda también está tomada de ese texto de magisterio y catequesis cuál es la de estos documentos cuáles son los dos centros de interés que marcan la preocupación del magisterio en estos primeros 50 años del siglo XX son dos nada más y ahí la encuentro en cambio en la tercera en el texto del Vaticano segundo y la catequesis se nos habla de que el nuevo rostro que surge del concilio vaticano el nuevo rostro de la catequesis que surge del concilio entonces ahí se les va a pedir que describa brevemente en qué consiste las exigencias de este nuevo rostro que son cinco en relación al ser humano a la salvación a la comunidad a la liturgia y a la sociedad en qué consiste cada uno de estos retos este ejercicio vale 15 puntos tres puntos vale cada perdón cinco puntos vale cada cada pregunta y solamente vamos me voy a fijar en dos cosas respetar las instrucciones o sea si se les dice brevemente no acepto largas explicaciones y si se les dice autor no es que me cuenten quién es el autor dónde vivió qué hizo no no solamente su nombre eso quiere decir respetar las instrucciones y luego la exactitud de la respuesta como son muy concretas no les pido que se que hagan un ensayo una reflexión sino brevemente indicar cada una de las cosas que pienso que les pregunto bien lo que quisiera ahorita creo que ya ustedes se manejan bien en el foro ¿verdad? porque ha cambiado un poquito en la plataforma el modo de acceder a foros ya tienen experiencia con foros ¿verdad? sí ok entonces bien en el foro que tienen ustedes en esta primera semana ya es una reflexión que ustedes van a compartir sobre la renovación de la catequesis a partir de la de Ibero entonces la pregunta disparadora o la pregunta que arranca el diálogo la encuentren ustedes en renovación de la catequesis a partir de la de Ibero y les pide que teniendo en cuenta que la catequesis está vinculada a la transmisión de la revelación ¿qué reflexiones como catequista te ha inspirado la lectura de Dei Verum 2 al 6? o sea ¿qué reflexiones? la importancia el papel del catequista la centralidad de la palabra no sé ¿qué reflexiones? ¿cómo cambia el concepto revelación palabra de Dios de fe contenido de la fe y vivencia de la fe y por qué se renueva la catequesis con esta novedad? son tres preguntas pero ustedes pueden acentuar más una de las tres ¿me explico? el truco es que ustedes tienen que usar solo 140 palabras ¿bien? entonces cuando ustedes le dan una vez que escribieran le dicen enviar les va a aparecer el cajoncito con su respuesta y abajo el número de palabras a mano izquierda en la parte de abajo aparecen tantas palabras si les aparecen 160 250 380 palabras cosa que ya es una barbaridad por favor abran de nuevo le dan editar que tienen un tiempo para editar y corrigen recortan quitan cortan eliminan hasta que al fin les quede 140 palabras les agradezco que respeten eso les cuento que yo tuve que hacer como 5 veces mi pregunta para que no me puedan decir a que usted usó más de 140 palabras y llegué a 139 recorta que recorta bien en este sentido primero van a responderme para responderme a mí le van a hacer responder a la pregunta al cajón donde está la pregunta disparadora entre paréntesis de esa réplica después que han respondido bajen y vean debajo de esta pregunta van apareciendo sus compañeros compañeras con sus respuestas supongan si ustedes que vierten la respuesta les llamó la atención la respuesta de Rita dice oye qué interesante lo que dice Rita yo quiero añadir me hace pensar en otras cosas entonces le hago clic a responder en la respuesta en el cajón de Rita y entonces le digo mira Rita yo quiero añadir a lo que tú dices y le escriben por favor no me escriban qué bueno lo que tú dijiste estoy de acuerdo con lo que te pienso igual que tú pierden palabras y con eso no aportan nada díganle qué es lo que piensas igual que tú o qué le aportas a Rita ¿me expliqué? bien esos son los dos trabajos que tienen que hacer en esta semana ¿estamos claros? vamos a ver qué Gloria está escribiendo qué nos dice así dice que sí Felipe dice también que sí ok bien bueno en esta primera como me imagino estuve revisando y apenas están empezando a entrar creo que no han leído mucho en esta primera videoconferencia y videoclase no me voy a extender más yo quisiera aprovechar siempre en cada encuentro 20 minutos no más de 20 minutos hacer una introducción pero sí me gustaría dejar el resto de la hora para que ustedes puedan intervenir primero que nada intervenir con preguntas si son preguntas las pueden hacer escritas ¿verdad? pero sí me gustaría que no solamente fueran preguntas sino comentarios y estos comentarios van más allá de un simple foro o sea estos comentarios yo quisiera exhortarlos a que fueran más desde dentro o sea ¿qué me está inspirando esto que estoy estudiando? yo estoy convencida y me ha resultado así hasta ahora que la licenciatura no puede quedarse en un conocimiento teórico intelectual que la licenciatura me hace leer estudiar perfecto pero me hace leer estudiar sobre algo que es parte de mi propia vida que es mi experiencia de fe y mi capacidad de transmitirla entonces esa ese tocar la lo vital de mi centro que me ha llevado a ser catequista a ser formador a estar en la iglesia eso tiene una resonancia y eso me gustaría que en cada en las tres semanas que nos queda pudieran ustedes compartirlo a mí me gusta más cuando les escucho a las voces yo sé que la práctica aquí normalmente es que ustedes entren como solamente con audífono pero hay una forma que veo que estás tocando el audífono que les permite cambiar a voz y me gustaría que pudieran intervenir con voz cuando ya demos palabra de tal manera que no sea yo la que hable sino que hablemos entre todos por esta noche si no hay preguntas ni nada que aclarar yo les diría que vamos a cerrar para que no se asusten los que les toca ver la grabación que ya son 36 minutos bueno trabajen porque lo que sigue después la semana que viene que vamos a trabajar los documentos posconciliares va a ser las consecuencias del Vaticano segundo la tercera semana vamos a entrar América Latina que van a ver que apasionante es trabajar América Latina y he reservado en esta recomposición que hice del programa la última semana para los dos documentos que de alguna forma por ahora son los más recientes con comillas porque ya el directorio nos está acercando a los 20 ya cumplió los 20 años y tenemos un texto del SELAM sí más reciente del 2015 que orienta el nuevo paradigma en América Latina por eso los dejé de último para que esa semana trabajáramos directorio y la alegría de iniciar ese es el programa como van a ver les va a gustar y esperamos que tengamos un curso muy dinámico y sobre todo que los entusiasme ustedes desde el principio por este estudio buenas noches y buen trabajo no 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 no